Rezo a San Cipriano, para que la persona que amas llegue a tu vida. Realiza esta oración completa y con muchísima fe. Para tener mayores resultados, puedes ver la foto de la persona amada. Comencemos. Te invoco a ti, San Cipriano. Tú, mago de lo oculto y lo revelado. Sabes y conoces las debilidades y fortalezas en las relaciones amorosas. Hechiza hoy a una persona. Menciona el nombre de tu ser amado. Muéstrame tu poder encantador y atráelo a mí. Ata espíritu, cuerpo y la mente. Hacia mí vendrá lo esperado. Y si está con alguna otra persona. Diga mi nombre en recuerdo. Oh San Cipriano, por tu honor y gloria, yo divulgo tu nombre. Amén. Te invoco a ti, San Cipriano. Tú, mago de lo oculto y lo revelado. Sabes y conoces las debilidades y fortalezas en las relaciones amorosas. Hechiza hoy a una persona. Menciona el nombre de tu ser amado. Muéstrame tu poder encantador y atráelo a mí. Ata espíritu, cuerpo y la mente. Hacia mí vendrá lo esperado. Y si está con alguna otra persona. Diga mi nombre en recuerdo. Oh San Cipriano, por tu honor y gloria, yo divulgo tu nombre. Amén. Te invoco a ti, San Cipriano. Tú, mago de lo oculto y lo revelado. Sabes y conoces las debilidades y fortalezas en las relaciones amorosas. Hechiza hoy a una persona. Menciona el nombre de tu ser amado. Muéstrame tu poder encantador y atráelo a mí. Ata espíritu, cuerpo y la mente. Hacia mí vendrá lo esperado. Y si está con alguna otra persona. Diga mi nombre en recuerdo. Oh San Cipriano. Por tu honor y gloria, yo divulgo tu nombre. Amén. Comenta la frase. Atado a mí. Y terminarás con la oración de hoy. Te invito a que refuerces con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento. Dejanos tu like y comparte. El universo estará a tu favor. Amén. 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 Amén.